Con un triunfo cerró su participación en la Liga Sudamericana de Baloncesto, el bicampeón nacional, el equipo del Club Deportivo Calero, que en la última jornada del Grupo B derrotó al equipo de Piratas de los Lagos del Ecuador con marcador final de 87-86. Perdió los dos primeros cuartos el equipo de Calero, en realidad perdió los tres primeros cuartos y se repuso en el cuarto cuarto con un marcador de 31 a 15, una gran remontada para el Global de 87-86. Perdió dos partidos, ganó este tercero, ha levantado mucho el nivel del baloncesto boliviano, Milos Petkovic, el refuerzo serio, fue el mejor jugador de la cancha para Calero, con 18.7 rebotes y una asistencia. Entre tanto que el norteamericano Louis Munch fue la figura del equipo en los tres partidos, al igual que el boliviano Christian Cama.